Índice H, que es, cómo obtenerla. El índice H es un índice bibliométrico que pretende medir el rendimiento de la producción de autores a partir del recuento de sus publicaciones y de la cita bibliográfica que éstas han recibido. Consiste en ordenar en forma descendente la cantidad de documentos publicados según la cantidad de citaciones que ha recibido cada uno. Así se puede concluir que un autor que ha publicado H documentos, al menos éstos han sido citados H cantidad de veces. ¿Cómo podemos obtener el índice H? Utilizando ya sea Web of Knowledge y la base de datos Web of Science o bien obtener la información desde la base de datos Scopus. Ambas disponibles en el portal de información y bibliotecas www.chile.cl.bibliotecas. Vamos a ir al portal y vamos a realizar un ejemplo en cada una de las bases de datos. Vamos a acceder a Web of Knowledge. Por defecto, la base de datos nos da la selección de las tres grandes áreas. Vamos a dejar seleccionado Science Citation Index. Y en el campo de búsqueda por autor, vamos a ingresar nuestro autor de interés. En este caso, Moreno A. Presionamos Search. Y vamos a obtener una lista de resultados asociados a este autor. Para obtener el índice H, debemos ir a la alternativa Create Citation Report. Esta opción nos va a entregar la información de artículos publicados por año, número de citas en cada año recibida por esos artículos publicados. Y un resumen de la información en forma de tabla. Nos indica que el índice H asociado a nuestro autor de interés, Moreno A. A es 3. Más abajo están ordenados en forma descendente por el número de citas recibidas, los 11 artículos publicados por este autor. El número 11 está en la página número 2. Ahí se encuentra. Vamos a volver a la lista de resultados en la página número 1. Observamos acá que, en algún minuto, uno de los artículos está recibiendo 3 citas. Bajo este, los artículos que han recibido menos de 3 citaciones. Y sobre este, ordenados los artículos que han recibido 3 y más citaciones. Es decir, el índice H para este autor, Moreno A.A., nos indica que este autor ha recibido 3 artículos con 3 citas, al menos cada uno. Vamos ahora a acceder a la base de datos Scopus. Y vamos a seleccionar la opción de búsqueda por autor. A modo de ejemplo, vamos a buscar al autor Aceituno P asociado a la Universidad de Chile. Presionamos Set. Nuestra lista de resultados nos arroja el autor Aceituno, como a Patricio, asociado a Universidad de Chile. Para obtener el índice H, presionamos sobre el autor y obtenemos la información relacionada a este. En uno de los campos, el índice H que nos indica es 8. Vamos a visualizar en forma de gráfico. El gráfico ordena de forma descendente los artículos publicados por este autor. Es decir, primero está ubicado el artículo que ha recibido 105 citaciones. Y en último lugar, el artículo que ha recibido una citación. El índice H nos indica que este autor ha publicado 12 documentos. Y de estos 12, al menos 8 han recibido 8 citaciones cada uno. Podemos ir visualizando. Este artículo ha recibido 105, este artículo 89, este artículo 78, este 73, este 29, este 26, este 12 y este 12. Y más abajo se ubica el artículo que ha recibido 4 citaciones. Para obtener más información acerca del índice H, escribir al correo ccip.chile.cl.